Palabra de Vida Evangelio de hoy Padre Carlos Yepes De los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículos 13 al 21 En aquellos días, los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, viendo la seguridad de Pedro y Juan y notando que eran hombres sin letras ni instrucción, estaban sorprendidos. Reconocían que habían sido compañeros de Jesús, pero viendo de pie junto a ellos al hombre que había sido curado, no encontraban respuesta. Les mandó salir del Sanedrín y se pusieron a deliberar entre ellos diciendo, ¿Qué haremos con estos hombres? Entonces, es evidente que todo Jerusalén conoce el milagro realizado por ellos. No podemos negarlo, pero para evitar que se siga divulgando, les prohibiremos con amenazas que vuelvan a hablar a nadie de ese hombre. Y habiéndolos llamado, les prohibieron severamente predicar y enseñar en el nombre de Jesús. Pero Pedro y Juan les replicaron diciendo, ¿Es justo ante Dios que les obedezcamos a ustedes más que a Él? Júzguenlo ustedes. Por nuestra parte, no podemos menos que contar lo que hemos visto y oído. Pero ellos, repitiendo la prohibición, lo soltaron, sin encontrar la manera de castigarlos a causa del pueblo, porque todos daban gloria a Dios por lo sucedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 118. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ten gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. El Señor es mi fuerza y mi energía. Él es mi salvación. Escuchen, hay cantos de victoria en las tiendas de los justos. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es excelsa. No he de morir, viviré, para contar las hazañas del Señor. Me castigó, me castigó el Señor, pero no me entregó a la muerte. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Ábranme las puertas de la salvación y entraré para dar gracias al Señor. Esta es la puerta del Señor. Los vencedores entrarán por ella. Te doy gracias, porque me escuchaste y fuiste mi salvación. Te doy gracias, Señor, porque me escuchaste. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículos 9 al 15. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado siete demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros, que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no le creyeron. Después se apareció en figura de otros a dos de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no les creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo, vayan al mundo entero, y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos finalizando la llamada octava de Pascua, que se dará con broche de oro mañana precisamente en la gran fiesta del Domingo de la Divina Misericordia. Hoy el Evangelio nos habla de sucesivas apariciones del resucitado. En primer lugar, a María Magdalena, que va a anunciar al grupo de los once que Jesús resucitado se le ha aparecido, pero ellos no le creyeron. En segundo momento, se aparece a dos discípulos camino a una aldea, quienes gozosos y convencidos de que Jesús vive, van a anunciarlo a los discípulos, pero ellos tampoco lo creen. Finalmente, en una tercera y última aparición, Jesús está con el grupo de los once en el contexto de una comida, se aparece a ellos y de entrada les recrimina por su falta de fe, por su incredulidad. Pero esta realidad es el grupo de los discípulos, cercanos colaboradores a Jesús, que escucharon el timbre de su voz, que conocieron el brillo de su mirada, que de primera mano fueron testigos de tantas sanaciones y acciones prodigiosas, hoy se han echado para atrás. Pero no es solamente la condición de los discípulos de hace dos mil años. Nosotros también experimentamos grandes dificultades o impedimentos para creer para la fe. Señalemos tres de ellos. El primero, los miedos. Cuando ante situaciones adversas, ante reveses grandes en la vida, nos acobardamos, de alguna manera, de forma implícita, estamos afirmando que los problemas de la vida son más grandes que el poder de Dios, lo cual va en contravía de una verdadera fe cristiana, porque Dios es más grande que nuestros problemas. Dios es infinitamente superior a nuestras dificultades y pequeños reveses de la cotidianidad. Pero hay una segunda conclusión o un segundo impedimento de la fe, y son las miradas demasiado racionales que tenemos en la vida. A veces sobramos por la pura lógica o por la pura apreciación muy humana por demás que nos impide sobrenaturalizar acontecimientos como, por ejemplo, la enfermedad, la muerte de un ser querido. Nos sentimos abatidos, sentimos que la vida se nos acabó porque no tenemos la luz de la fe que nos permita, repetimos, sobrenaturalizar, mirar con los ojos de Dios una situación particular. Hoy te invito para que la realidad que hoy vives de adversidad en tu vida de salud, en tu vida afectiva, en tu vida económica o moral, descubras que allí hay una oportunidad, una valiosa oportunidad, para crecer en lo humano y sobre todo en tu fe religiosa. Reconoce cómo el Señor actúa a partir de situaciones humanamente dolorosas y te permite tu crecimiento personal y espiritual. Pero habría un tercer impedimento a la fe, y es claramente el pecado. El pecado nos oscurece la conciencia, El pecado nos impide pensar como Dios, mirar como Dios y sobre todo actuar como Dios lo haría. En lo humano, los discípulos quizás por su pecado salieron corriendo en la hora de la adversidad cuando Jesús fue aprendido, pero Jesús, por ejemplo, frente a una hora difícil como su captura, supo ponerse confiadamente en manos de Dios. Ahí encontramos dos actitudes distintas, la de los discípulos con pecado humano, la de Jesucristo que siendo hombre en él no hubo pecado, como sabe abandonarse confiadamente en medio de las más grandes adversidades en las manos providentes y amorosas del Señor. Dame la gracia, Señor, de creer más, no me dejes acobardar ante las dificultades y problemas de la vida. Que el Señor te bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vive con sentido En abril, cuando el mundo vive la Pascua cristiana, redescubre la promesa de vida abundante que Jesús promete a todos los creyentes. Cuando crecen en la sociedad tecnocrática y en los hombres y mujeres de nuestro tiempo, el tedio de la vida, el sinsentido de las relaciones afectivas y el vacío de Dios, es urgente escuchar el mensaje siempre actual de Cristo resucitado. Él nos invita a recibir su paz, a creer en la fuerza del amor, a redescubrir el valor de la libertad, a superar los miedos paralizantes, y a abrirnos a la vida en plenitud, por el poder de la fe, la esperanza y la caridad de Cristo. Encuéntranos todos los martes y jueves, en un nuevo horario, a las 8 p.m. en vivo. Por YouTube y Facebook Live, con Johanna Londoño y el Padre Carlos Yepes, desde la Semana de Pascua. ¡Te esperamos!